Estoy rebobinando en el día de hoy. Me quedó una duda ahora conversando con el Leonel en la tanda. Pensando en el caso de esta chica Camila, que puede ser cualquier chica menor de edad, ¿no? Que no estoy diciendo para nada que sea el caso. Solo saber si por X razón esta chica se quiso ir voluntariamente. La policía la encuentra. Y ella pide, por favor, no dar el paradero porque quiere zafar de determinada situación. ¿Qué posibilidades tiene la policía de...? No, al ser menor de edad tiene que informar al paradero. La única forma que podría no informar al paradero es que ella o la persona que fuera informara de que ella escapó de una situación... Tendría que hacer la denuncia correspondiente. Exacto. No estoy para nada diciendo que, por favor, simplemente que a veces muchas razones pueden hacer que alguien quiera irse de su casa. Y sé que en un adulto te respetan cuando decían que me quiero ir. Te traigo un caso aparte que ha pasado. Nada que ver con este, que quede clarísimo. Es un caso que se tramitó en el juzgado. Fue una chica que se fue porque en su casa estaba soportando una situación de abuso. Entonces se fue a otra casa donde le hicieron la denuncia. Los adultos que la recibieron. Pero hay unos plazos también. O sea, no es tres meses después hacemos la denuncia. Sí, bien. Bueno, ojalá entonces cuando cerremos el programa volvemos a poner el rostro de Camila al aire, les parece para reforzar un poco y colaborar en su búsqueda. Cualquiera sea la razón, si es que se fue por voluntad propia o no, hay que buscarla y hay que encontrarla. Bien, ahora sí vamos con el tema del día. Hablábamos de los resultados preliminares, de esta primera actividad que desarrolló la empresa Total en nuestra plataforma offshore, en un pozo, un pozo raya creo que le llaman, ¿no? Raya. Raya, que además fue una perforación o una profundidad que ya fuimos récord. No fue esperanzador el resultado en términos de si encontraron o no. No, no encontraron. Ahora, ¿qué más dice el informe que pueda resultar interesante, que sume a la información geológica sobre el país? O que sume incluso en cuanto a qué perspectivas hay ahora de seguir buscando o no. Bueno, eso no lo sabemos todavía. Imagínense que en este momento nadie quiere hablar demasiado del tema. Y claro, y al quedar el nicho vacío, con todo respeto, vamos a darle la bienvenida al senador, perdón, Álvaro Delgado, al Partido Nacional. Con todo respeto, la oposición también aprovecha a meter basas. Entonces, alguien salió así por allí que había sido muy responsable el manejo del gobierno con respecto a la búsqueda. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No, yo no dije eso. No, no, no lo digo que lo hayas dicho ustedes. Hablo en la oposición en general. Esto es demasiado importante, esto hay que hacerlo con mucha mesura, con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. El tema del petróleo del Uruguay, si existe o no existe, es demasiado importante para la vida futura del Uruguay, como para manejarlo con oportunismo o con livialdad. ¿Y dónde vio el oportunismo o la livialdad? ¿Por qué digo esto? Incluso con imprudencia, por parte de todos los actores, también por parte de los actores del gobierno. A ver. Muchos aseguraban cosas que después no podían asegurar y que a la vista está que resultados que no se dieron. Bueno, hubo dos rondas de Uruguay. Sí. La ronda 1 del 2009, la ronda 2 del 2012, donde se licitaron bloques. Sí. La más importante fue la ronda 2, donde se licitaron bloques... Ocho se adjudicaron. Ocho se adjudicaron de los 15 bloques licitados. Había empresas que después fueron intercambiándose, comprando algunas partes, algunas de otras. Otras desistieron de los contratos, donde solo una se comprometió a hacer pozos, que es total. Exacto. En el bloque 14. A la profundidad que tú hacías referencia, récord, 3.000 y pico de metros de lecho marino y después bajo tierra. ¿Qué hizo el gobierno? Y me parece muy bien. Yo fui el único, quizá, legislador, y era de la oposición, presidí a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que fue el lanzamiento de la ronda. Porque me parecía que era un tema que había que generar política de Estado. Le cambiaría la vida el Uruguay. Y de hecho la convocatoria, las reuniones... Hubiera cambiado la vida en términos económicos y de proyección. Sí, sin duda. Y en eso hay que hablar dos cosas. Una es cómo se administra la eventualidad que haya. Y segundo, cuáles son los organismos regulatorios que van a manejar todo un fondo petrolero, si existiera. El gobierno primero convocó a los expresidentes. Me parece que fue una señal positiva en madurez política. En pocos países del mundo, los expresidentes de todos los partidos se pueden juntar. Y eso me parece que siempre es positivo. Aún para un marco de clima de inversiones para el país. Independientemente de este tema. Positivo. Después, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Convocar a los partidos políticos. Porque obviamente, un marco regulatorio necesita ley. Necesita acuerdos políticos. Las políticas de Estado, que eventualmente se hubiera beneficios... Yo no sé cuántas generaciones para adelante van a ser parte de los beneficios de un fondo petrolero, una renta petrolera. Convocó a los partidos y quiso avanzar en regular la institucionalidad, el manejo de los contratos petroleros, o sea, la agencia de recursos hidrocarburíferos. Y después hablamos de un fondo intergeneracional basado fundamentalmente en el modelo noruego. El modelo noruego que además tiene que ver mucho con la contracara de esto, que fue los problemas que hubieron en dos ejemplos bien diferentes, que es Holanda y sobre todo Venezuela. En Venezuela los economistas llaman la paradoja de la bonanza. Quizá está sentada arriba de una reserva de petróleo de la más grande del mundo, y sin embargo hoy hay escasez de alimentos, hay apagones. ¿Por qué? Porque no administraron bien la bonanza. A eso le teme el expresidente Valle, por ejemplo, cuando dijo que tuvo suerte en Uruguay. Y el otro tema es Holanda, la enfermedad holandesa, cuando descubre hidrocarburos en el Mar del Norte, que ingresaron rápidamente muchas divisas al país, se apreció mucho la moneda, se perdió competitividad, y además otros rubros que producía el país se depreciaron, se bajaron. Con lo cual se recalentó la economía y terminó la larga en un perjuicio, se llama la enfermedad holandesa. Para aventar esos riesgos, el ejemplo de Noruega está muy bueno, es crear un fondo intergeneracional donde se administra en forma independiente, donde ese fondo coloque una parte en el exterior, obviamente acordado, en determinados portafolios de inversiones, y otra parte en el país, y donde solo se utilice utilidades del fondo. Ahí está. La imposibilidad de echar la mano... Para la coyuntura, que esté blindado jurídicamente, y se utilicen utilidades del fondo para la coyuntura. Bien. En eso hubo acuerdo. En definitiva, son recursos no renovables, finitos, que uno tiene que administrar para generaciones que vienen. Y además no está bueno que sea un país que solamente dependa de determinada producción. O sea, queremos diversificar nuestra matriz productiva. O sea, no vamos a jugarnos a que vaya... Pero hasta ahí hubo acuerdo, ¿verdad? Y termino en eso. Nosotros dijimos en su momento, miren, estamos de acuerdo con el fondo, el modelo de Noruego es para nosotros un ejemplo a seguir. Vino el encargado del fondo de Noruego Uruguay, un iraquí, no sé si recuerdan, y dijo, están un poco apurados. Y yo creo que en su momento, y lo dijo el Partido Nacional, está bueno legislar preventivamente, preventivamente, incluso por fuera de la estructura de ANCAP, el manejo de los contratos de petróleo. Pero vamos a esperar, vamos a apurarnos tanto, vamos a esperar a que estén los resultados... De la perforación. Del pozo, el único pozo de tablito. Para saber si es el indicio o no, me parece que era clave eso. Yo creo que se apresuraron un poco, y se apresuraron también en algunas declaraciones que fueron un poco exitistas, algunos funcionarios del gobierno, diciendo, hay petróleo, hay gas, y en esto hay que manejarse con mucha progresión. ¿Se refiere al vicepresidente Sandik? Fundamentalmente. Pero no solamente él. Ahora ya está. ¿Qué es lo que, por lo menos yo critico? Solo eso, porque en lo demás te dije que estaba de acuerdo, y estoy de acuerdo en la política de Estado, y participé, me parece que fue serio el proceso, excepto quizá el apuro y algún exitismo previo. Pero el apuro no puede haber sido algo casi que hasta natural. Bueno, puede ser, pero... Pero no lo debes manejar. ¿Qué es lo que yo critico? Mejor dicho, no critico, observo. Sí. Que no nos podemos enterar del resultado de los análisis del pozo en una carta que cuelga anunciado en la página web de Presidencia. Bueno, ese está. Si esta es una política de Estado, me parece que lo que estamos reclamando que el gobierno, a los partidos políticos que convocó en el momento donde estaba la alternativa que pudiera haber indicio de petróleo, porque dicen que no hay indicio de petróleo, en un pozo, que además hay que decirlo, porque le dijeron, bueno, ¿cuánto gastó ANCAP? No, ANCAP gastó muy poquito. Técnicos, aprendió mucho, creo que... Sí, sí, hay mucha cosa capitalizable, digamos. Y mucha información geológica, fundamentalmente 3D. Fue a riesgo de la empresa. Fue a riesgo de la empresa. Y es la única que comprometió a hacer un pozo. Las demás, que se hicieron la mayoría de los estudios, no se comprometieron a hacer un pozo. Esta lo hizo, lo hizo a riesgo de la empresa, salió unos 160 millones de dólares. Y está, y el resultado es este, nosotros lo sabíamos hace un mes. ¿Por qué? Porque sabíamos que la empresa estaba decidiendo no renovarla, estaba comunicando a los contratistas y a los subcontratistas que no se renovaba, que se iba. Yo creo que la gente, el Uruguay, dada la importancia y cómo podía cambiar la historia del Uruguay para adelante, la historia futura del Uruguay, y los partidos políticos. Si era una política de Estado antes, me parece que está bueno que el gobierno envíe a los partidos políticos o al Parlamento, veremos dónde la información, no una carta, la información del análisis completo sobre los resultados de la exploración. ¿Qué opinan acá sobre ese aspecto? Yo creo que eso en algún momento va a pasar. Me parece que en algún momento va a pasar. Pero yo lo que veo es que el gobierno en general, con algunos temas importantes, tiene problemas graves de comunicación, de comunicación interna y de comunicación pública. Es decir, el exceso de, de repente, de energía para comunicar que puede haber y de optimismo, también es un error de comunicación. Y también hay que saber mesurarlo. Y también tienen que utilizar a la cantidad de expertos en comunicación que trabajan para el gobierno para decir, esto lo comunicamos así, de esta manera y con estos pasos. Porque a mí me parece que hay errores en eso. Y después hay errores en estas otras comunicaciones, como en colgar un sábado en la página de presidencia esto otro. A mí me parece, y concuerdo con Álvaro, que el proceso fue correcto, fue serio. El proceso de licitar, de que vengan a hacer los pozos y que vengan a buscar, eso me parece que es intachable, que está bien. Pero una vez más, este gobierno está teniendo problemas de comunicación y de cómo y cuándo decir las cosas importantes. Y eso también es como que pone la otra mejilla para que después vengan y le peguen. Pero permítanme preguntar, ¿esto es un error de comunicación? Para quienes entiendan que les faltó seriedad. No sé si seriedad, oportunidad. Utilizando las oportunidades. O por el contrario, es una estrategia de comunicación. Puede ser una estrategia de comunicación. Porque ahí ya serían cosas diferentes. Vamos a retortararnos al comienzo del proceso, porque estamos analizando el desenlace. Y yo creo que tenemos que ver la película entera. Una película que además ya se dio en Uruguay. En el año 1972, el entonces presidente constitucional, hasta ese momento, Juan María Bordaberri, hizo exactamente lo mismo que hizo el presidente Vázquez. ¿Qué hizo? Llamó en un momento de grave tensión política, como hubo en el país en el 2015. Había en Uruguay en el primer semestre de 1972. Llamó a todos los líderes políticos buscando distender la situación. Exactamente lo mismo que hizo Vázquez ahora. Se convocó a... Se realizó un pozo, el pozo Gaviotín 1. Me acuerdo porque yo empezaba en el periodismo en ese momento, me tocó cubrir la información. Se llamaba Gaviotín 1 el pozo. Lo hizo la compañía Chevron. Lo mismo que ahora, no encontraron nada. O sea, ya habían buscado y ya no habían encontrado. Y el proceso había sido igual. ¿Por qué? Porque se utilizó, digamos, la fantasía, la posibilidad, como le quieran llamar, del petróleo, como un elemento nuevo en el horizonte. En un presente muy complejo, muy conflictivo, con mucho roce, se puso adelante una perspectiva de capaz que hay petróleo. Capaz que todos los problemas que tenemos hoy, que estamos discutiendo, se terminan porque nos llega el maná del cielo o el petróleo de abajo y funcionó así. Y por eso se llamó los líderes políticos. Entonces, este final no tiene nada que ver con el principio. No hay una correspondencia de la forma. Si era tan importante el petróleo que se convocaba a los expresidentes, no se puede terminar poniendo el comunicado en la web un sábado de tarde. Entonces, ¿qué fue? ¿Mariar la cosa? ¿Una nube de humo? No, es una apuesta en un momento político muy difícil como fue el 2015. Yo quiero creer que lo que dice Eleonora es así y que el gobierno va a cumplir esos pasos. Yo supongo. Me parece que es lo lógico. En una política de Estado sería lógico. Yo creo que no fue casualidad ponerlo el sábado. Todo el mundo se prende una estrategia de comunicación. Pero fue un error entonces. No fue un error tampoco. No. Eso es el gobierno en medio de malas noticias, desempleo, situación económica. Minimicemos esta otra. La necesidad de generar buenas noticias. Hay que cuidar mucho las expectativas ahí porque generas expectativas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando tenés malas noticias en la coyuntura y querés dar buenas noticias para mejorar la coyuntura, también estás manejando expectativas de la gente. Entonces fue más ampuloso la convocatoria que después el resultado, que fue negativo. Me parece que el gobierno tiene que terminar el proceso, este proceso. No quiere decir que se termine todo el proceso porque quizá hay otras etapas. Pero además hay otros bloques adjudicados. ¿Qué pasa de aquí en más? A mí me interesa porque la ministra Cose dijo ayer y dijo con cierta lógica, bueno, todos los que hemos estudiado perdimos alguna materia y no por eso desistimos de estudiar. Si es verdad, yo en el liceo o en facultad salvé y perdí materias. Ahora no festejé ningún examen antes de darlo. Ahora es un tema de honestidad. Pero al margen, siguen habiendo un montón de bloques adjudicados. Este resultado, ¿qué tanto va a...? Esas son las informaciones que necesitamos en el informe final. ¿Qué pasa con las otras empresas? ¿Van a desistir? ¿Se van a ir? ¿O es tan sencillo como no sé quién explicaba? Bueno, es como que vos tenés una plataforma, pinchaste en un lugar, no encontraste, pero no quiere decir que no pinches en otro. ¿A Uruguay le sale plata esto sí o no? Dos informaciones. Primero, este bloque, perdoname un minutito, este bloque era el bloque más codiciado. Era el más codiciado. Obviamente hubo puja, hubo oferta. ¿Por qué? Y por algo total... Si había, había acá. Total, no sé, capaz que en otro, yo no lo puedo asegurar. Pero no era la posibilidad de tener un 14%. Por algo total, la empresa Total, sin tener la obligación, adelantó y dijo voy a hacer un pozo. En una zona donde además está condicionada por dos cosas. Es una zona de un pozo muy costoso, por la profundidad. Por la profundidad. Y es una zona, en términos petroleros, muy marginal. No son yacimientos, son zonas muy petroleras. Entonces, el costo de extracción es muy alto. Tiene que haber calidad y cantidad necesaria para que sea rentable. No solo que haya, sino que sea rentable sacarlo. Por eso, en toda esa ecuación. Y a un petróleo a los niveles de 40 y pico dólares o 50 dólares, seguramente no sea prioridad seguirá trabajando. Y eso es una señal para los demás también. Que en realidad están en una etapa años atrás de esto, ¿no? Todavía están haciendo estudios sísmicos, ya lo terminaron. Y seguramente decidan no hacer el pozo. No lo sé. Es parte de lo que me gustaría saber. Pero entonces... Bien. Seguiremos a la espera de ese tipo de informaciones. Pregunta para todos en casa, pero buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria. Para ti y para todos, el saludo de siempre. Y la pregunta de hoy, con respecto al petróleo, ¿qué es la siguiente? ¿Puede cambiarnos la vida? Y nos podés contar qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Estamos esperando también sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia.com, a Twitter, a estabocasmia12 y a Facebook, estabocasmia12. Si además quieren que podamos leer sus comentarios en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca. Dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Con los datos que tenemos hasta el momento, más también la información de que el modelo que se aplicaría sería siguiendo el noruego. Es decir, que ningún gobierno podría echar mano para solucionar los problemas en su quinquenio. ¿Qué tanto te puede cambiar la vida realmente un petróleo? Hay tanto que saber y que desconocemos. Senador, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este bloque. Hacemos una pausa y volvemos.